y qué pasa gente youtube y yo soy gator y bienvenidos a un nuevo vídeo de telefonía para el canal esta vez os traigo la opinión y review del iphone 13 en pleno 2021 creo que es un vídeo muy interesante realizar ahora mismo porque acaban de anunciar el iphone 13 y el iphone 13 pro y este por no se ha pegado un bajón de precio de 100 euros en la apple store vale lo voy a enseñar lo mismo vamos a ver aquí lo tenéis tenemos aquí el iphone 11 en la apple store oficial y si lo tenemos lo igual que lo tengo yo lo mismo que es en negro y con 64 gigas lo tenemos a 589 hace lo que viene a ser un mes o dos antes de que anunciar en iphone 13 y el 13 pro estaba en 689 lo tengo totalmente claro porque yo estuve a punto de pillarlo y lo vi que estaba en 689 y al final me lo pille reacondicionado de back market vale y me ahorré unos 150 euros más o menos tengo un vídeo en el que enseño cómo hago un unboxing del móvil y cómo hago mis primeras impresiones de este iphone 11 que compré en back market vale así que tendréis ahora mismo ese vídeo por aquí por si lo queréis ver un vídeo que os gustó mucho y muy interesante pues para que podáis ver qué tal estaba marketing cuál es mi opinión más sincera y objetiva sobre cómo vino el móvil en back market así que una vez dicho esto ya de la gran bajada de precio de este móvil que es una bajada de precio muy interesante como como os voy diciendo también deciros que este móvil en cuanto aparezca otro iphone después del 13 este móvil ya va a desaparecer de forma oficial vale es el último iphone que tenemos ahí el xr ya ha desaparecido y ya no se puede comprarlo del apple store ya no podéis y el último ya es el iphone 11 por eso mismo hasta ahora mismo tan barato este iphone así que ya una vez dicho esto cómo vamos a hacer la review la voy a hacer un tanto diferente a como la suelo hacer en cuanto a reviews de videoconsolas y videojuegos en esta la voy a separar en tres apartados porque como es un teléfono móvil bastante extenso en el que podría hablar mucho rato he decidido partirlo en tres partes primero voy a empezar con las cosas negativas voy a empezar dando palos me suele gustar mucho en cosas de reviews luego voy a seguir con las cosas buenas pero mejorables del teléfono que no necesariamente son malas sino que son buenas y que podrían ser bastante mejores y mejorables en comparación a otros móviles o lo que sea que os vaya comentando y por último lo muy bueno vale lo que es muy top de este móvil así que una vez dicho esto vamos con el vídeo así que vamos allá cosas malas y negativas de este iphone puede ser que ahora mismo cuando os diga las cosas negativas diréis bueno pero eso le pasa a todos los iphone desde que salió tal iphone me da igual me da completamente igual yo lo voy a poner como algo malo porque se móvil lo compráis nuevo os va a pasar eso y si os lo compréis también recondicionado os va a venir de tal manera o le va a faltar tal cosa lo primero que voy a decir de que le falta a este móvil da igual donde lo compréis no os van a incluir en la cosa que voy a decir vale esto a mí no me gusta no me gusta que no tenga adaptador jack de 3.5 me da igual me da completamente igual que en android también lo han quitado ya que en la caja a veces viniese hace tiempo porque cuando te compras un iphone x hace años que venía un adaptador con este no te viene ningún adaptador si te lo compras nuevo de la apple store ningún adaptador vale ninguno y tú tienes que comprar aparte tuya si quieres escuchar música con cascos de cable a mí esto no me gusta nada vale no me gusta nada me parece una medida muy mala se hace para ahorrar costes realmente y para promocionar los airpods y la verdad es que no me gusta no me gusta porque encima tienes que gastarte 10 euros en este adaptador obviamente te lo puedes comprar de terceros aunque si quieres que sea bueno de verdad y que se escuche tal cual saldría del móvil os recomiendo que os compréis el oficial de apple y que no os vayáis a por mierdas de bazares porque es que luego se nota en cuanto a la calidad del audio se nota mucho os recomiendo compréis el original vale 10 pavos va muy bien es un producto de mucha calidad pero por favor por favor que costaba meterle el agujero al móvil y que se escuchase por aquí directamente de verdad es que no tiene ningún ningún sentido a mí me parece una medida muy mala y como os digo esto cuando lo quitaron por primera vez con el iphone 8 y iphone x si malo recuerdo incluían este dongle este adaptador dentro de la cajita oficial de iphone pero ahora ha pasado el tiempo y han dicho así y se fue el adaptador tendré que comprar tú aparte pues ahí es una medida que no me gusta absolutamente nada y que le doy el primer palo el móvil tiene que estar utilizando un adaptador para escuchar música con cable porque no a todo el mundo nos gusta utilizar auriculares bluetooth yo tengo unos bits y me gusta escuchar la música tal cual se escucharía con mis bits con un cable así que primer palo porque encima es que es la misma ranura de carga si tú quieres cargarlo y escuchar música a la vez con auriculares de cable no puedes pues me parece muy mal primer palo para el móvil ahí lo tenemos el segundo también relacionado con el apartado sonoro del móvil vale el segundo es este móvil no tiene ecualizador donde demonios está el ecualizador de verdad un móvil tanto tan bueno como éste cómo puede ser que no tenga ecualizador por favor si cualquier móvil android de gama baja gama media gama nada cualquier móvil asqueroso de android te lleva un ecualizador en ajustes de audio incluso te llevan dos viatmos puesto ya en el móvil de forma nativa cómo puede ser que un iphone 11 un iphone 11 pro un iphone lo que sea no tenga un ecualizador de audio de verdad y tengo que decir que en cuanto a configuración del audio del móvil la que viene predeterminada porque no la puedes tocar es muy buena vale es muy buena se escucha la música muy bien muy nítida se escucha perfecta obviamente también se escucháis con los cascos adecuados yo utilizo unos bits y se escucha de locos vale escucha muy bien con youtube music o con cualquier aplicación con spotify con lo que sea pero de verdad de verdad yo estoy acostumbrado a tener un ecualizador y tocarle más los bajos porque me gusta y cuando probé el iphone dije bueno suena bien pero aquí le falta pues como el triple o el doble de bajos que yo estoy acostumbrado a escuchar en un teléfono móvil y no me gustó nada porque por ejemplo voy a decírselo siri oye siri abre el ecualizador no veo que tengas ninguna llamada ecualizador ahí estamos esto que quiere decir de verdad un móvil así me está diciendo que en ajustes no trae un ecualizador a mí me parece me parece vergonzoso lo digo en serio me parece vergonzoso que un móvil así de bueno que cualquier tipo de iphone con lo completos que son en cuanto sistema que tienen el sistema de ellos que es alucinante como funciona luego lo comentaré en las cosas buenas que no traiga un ecualizador que te da que irme a una aplicación de terceros para poner un ecualizador me parece muy cutre me parece muy cutre que de forma nativa no tenga claro y nos venimos aquí y como podéis ver no no hay nada no hay nada que haga referencia a poder ajustar el lo que viene a ser los ajustes del audio para poder darle más bajo más agudo más lo que os dé la gana de por aquí un millón de cosas hay drogas y de calendario tonos tonos ya está ya está no hay ningún tipo de ajuste para el audio pero tenemos por aquí lo de la seguridad de los auriculares que me parece muy bien esto está muy bien esta opción que hay aquí que la podéis habilitar y después los decibelios de lo que estás escuchando en cualquier tipo de cascos que sean compatibles eso me parece fenómeno pero me parece fenómeno es que no haya como os digo un ecualizador nativo en ios y me gustaría que lo pusiesen en ios siguientes porque en ios 15 no ha llegado así que eso es otro palo que quería dar luego podría dar otro palo lo que es que este este palo lo veo lo veo bien que no lo hayan puesto al final y que se mantengan así porque al final leí unos cuantos artículos me informé sobre el tema y es lo de la tarjeta micro sd vale la tarjeta micro sd como ya sabréis iphone nunca le ha dado por meter tarjetas micro sd en sus teléfonos y eso tiene una explicación muy rápida yo esto lo estuve leyendo y dije pues tiene toda la lógica del mundo yo cuando en android siempre le he metido la tarjeta sd al móvil al tiempo el móvil empieza a ir a pedales empieza a ir a pedales y no es coña se nota el móvil se ralentiza cuando empiezas a llenar la tarjeta cuando pones aplicaciones también la tarjeta va más lento el móvil y qué pasa que ellos dijo aquí no vas a poner ninguna tarjeta que no valga nada en este móvil para hacer que el sistema vaya lento porque por ejemplo aquí tengo yo la tarjeta tenemos aquí por ejemplo esta aquí tengo aquí una tarjeta de la marca marca pni marca nada marca hacendado de 128 gigas y qué pasa esa tarjeta va muy bien 128 gigas pero se la puse a mi samsung galaxy s 8 y os puedo decir que en cuanto a fluidez del sistema se notó se notó porque porque es una tarjeta que no vale absolutamente nada que tiene una velocidad normal y que hace ralentizar el sistema para poder llevarla en cuanto ponerle archivos y sobre todo ponerle aplicaciones y eso es lo que apple ios no quiso no quiso que tú puedes hacer así bien toma tarjeta toma sistema lastrado pues eso lo que no quisieron que la gente pusiese tarjetas de cualquier tipo de procedencia que no valieran nada para lastrar el sistema también es verdad que con icloud tienen un buen negocio y es pagando cada mes te puedes ampliar la memoria del móvil vía icloud pero bueno ese ha sido un palo más leve así que los puntos negativos han sido estos estos solamente no encontrar ningún punto negativo más que haya visto muy relevante así que vamos ya al siguiente apartado bueno apartados regulares barra mejorables que tenemos en este apartado el primero el primer punto que quiero decir que sería el más leve por así decirlo su diseño el diseño de este iphone es verdad que es extraño a mí no deja de dejarme siempre extraños de este diseño porque lo veo y puedo decir está chulo por aquí pero llegó aquí digo pero bueno pero esto que es el módulo de cámara es gigante es gigante y encima de los nuevos iphone 13 lo han hecho más grande no sé imagino que la cámara será un mejor pero bueno el módulo sigue siendo muy grande la verdad y están las cámaras hacia abajo que se hace un poco extraño vale aún así cuanto más lo ves más te acostumbras y más te acaba gustando a mí al principio lo veía y decía uff que diseño más extraño también otra cosa que tengo que decir los marcos en este móvil los marcos como estáis viendo se notan bastante por aquí y por aquí los marcos pero tengo que decir una cosa tengo que decir una cosa este móvil tú lo ves a lo mejor de un amigo tuyo lo ves una review dices joder los marcos son muy grandes se notan mucho pero os puedo asegurar que una vez que tú te pones a utilizar el móvil los marcos desaparecen pero os puedo asegurar que tú una vez que te puedes utilizar el móvil vale y empiezas a ver lo fluido que va el móvil y lo bien que va el móvil te olvidas de los marcos te olvidas por completo de la ceja te olvidas por completo de esto de aquí te olvidas te olvidas porque el móvil va muy bien va muy bien el sistema luego lo comentaré pero tú una vez que desbloqueas el móvil cuando lo abres de la caja y lo utiliza durante un minuto y ves cómo va te desolvida te olvidas completamente de cualquier tipo de marco te olvidas por completo vale lo estáis viendo ahora mismo diréis supos es verdad que se nota pero tú después utilizar el móvil luego y dices como que marcos ya ni te acuerdas de lo bien que va el móvil así que de los marcos es simplemente que el diseño es así pero cuando utilizas un minuto y ves cómo va te olvidas por completo luego que tenemos este es equivalente este punto sí que va a sorprender mucho a la gente y es en cuanto cosas mejorables voy a incluir la cámara pero ojo la cámara de fotos vale no la cámara de vídeo voy a tocar solamente la cámara de fotos como muchos sabréis este iphone tiene una cámara normal y tiene también una cámara gran angular os dejo les dejaré por aquí las especificaciones más concretas por si queréis verlas yo no voy a pararme hablar sobre eso porque la gente que se compra un iphone no le suele importar nunca las especificaciones más puras y duras de un móvil sino cómo funcionan si cómo funciona esta cámara si venís de tener un móvil samsung de los más topes de gama de hace años o como por ejemplo un s8 que es de donde vengo yo las fotos de este iphone os van a parecer muy descafeinadas os lo digo si de rápido y sencillo y por qué digo descafeinadas porque es este móvil la cámara es brutal vale os digo si la cámara va muy bien tiene un nivel de detalle muy bueno pero es muy extraña en cuanto a la interpretación de los colores si vienes de un móvil samsung o de un móvil android que saturaba los colores más de lo normal que es como lo que hacían los samsung a mí los samsung me gustaba mucho eso que hacían de saturar los colores porque se veía muy bonito se veía muy bien pero qué pasa venimos a la cámara de este iphone y los colores los trata de sacar lo más realistas posible y no es que sea algo malo sino que es algo que si no estás acostumbrado te va a parecer como que la cámara es muy floja te va a parecer como que no no realza los colores como que es una cámara muy de como os he dicho muy que es una cámara como muy descafeinada como os he dicho antes y la verdad es que es algo que se nota mucho sobre todo en fotos de paisajes que os estaré poniendo ahora mismo aquí por ejemplo la foto de esta figura como podéis ver la enfoca enseguida y se ve muy bien vale aquí también tenemos la cámara gran angular que mola bastante para hacer fotos por ahí por la calle o mejor vas con la bici con el skate o con lo que sea y hacerte un vídeo en gran angular la verdad es que mola bastante eso mola mucho vale mola mucho mucho pero como os digo si sois gente de hacer fotos a paisajes como a mí que me gusta mucho hacer fotos a paisajes a atardeceres al cielo posiblemente si venéis de un móvil samsung que hacía que el atardecer se viese súper colorido precioso ahí con colores naranjas muy fuertes haréis fotos con este móvil y diréis joder que soso que se ve se ve muy soso es que verdad se ve muy soso yo cuando lo vi dije madre mía se ve muy soso esto luego en ajustes de la galería podemos venir y modificar lo que nos dé la gana obviamente por ejemplo tengo yo aquí esta foto un poco más de brillo tengo por aquí vale que hice ayer y como podéis ver pues se ve se ve con los colores chulos vale pero porque se ve con los colores chulos porque yo se lo toqué porque tengo que el editor de fotos de la galería es espectacular va muy bien va súper súper bien venimos aquí a editar no sé si podré revertir lo que hice automático aquí está aquí está vale perfecto de eso viene perfecto así como se veía la foto cuando yo la hice así vale se ve bien se ve muy bien se ve francamente bien pero qué pasa que los colores son muy sosos son muy sosos a mí mismo también a mí al menos me parece muy sos me parece una sosada de colores y que pasa que el poder automático y le puedo ir pues metiendo ya colores más chulos o ajustándolo como me de la gana ya vale por aquí luminosidad así o como yo quiera vale le podemos dar ya que realce más los colores o que no vale por aquí podemos hacer que se vea más naranjita ajustando las zonas claras ajustando las zonas claras que así es como me gusta que se vean las fotos que se note que se note el color vivo que se note vivo el color que se vea chulo no que se vea así apagado es que eso es lo que yo no entiendo es lo que yo no entiendo vale veis así lo que habéis de ver el cambio así como se veía la foto hecha normal y de otra forma con automático y tocando cosas de las zonas claras sobre todo si debajo así ahí se empieza a ver naranja que es como me gusta que se vean las fotos así es como la sacaría un samsung un samsung topo de gama hace años como se las sacaría con colores muy fuertes y muy saturados y es lo que quería decir es una cámara muy buena muy muy buena en cuanto a nivel de detalle es espectacular como se ven las cosas es increíble el nivel de detalle que saca es muy muy buena y ahora que tenemos un perro se ve muy muy bien pero como os digo podría ser bastante mejor en cuanto a interpretación de colores si venís de un móvil samsung al que estáis acostumbrados que los colores los realce muchísimo por lo demás es una cámara muy buena vale también tenemos el modo live este que te saca así como un mini clip pero podéis ajustar en ajuste si queréis que lo haga o no esa es mi única queja sobre la cámara aunque sí que tengo otra más que me acabo de acordar ahora mismo y es que el modo noche del móvil es muy bueno vale el modo noche es espectacular estás de noche se pone automático te saca la foto y te coge luz de cualquier parte es impresionante pero lo que no me ha gustado es que el modo noche cuando tú es así con la cámara está la cámara gran angular el modo noche no existe el modo noche no está habilitado para cámara gran angular y yo me quedé extrañado porque estaba de noche la puse y no me salía no no se ponía el modo noche en la cámara angular y yo pero bueno que qué pasa aquí aunque tengo que decir que esto tengo que confirmar esta noche saldré lo pondré y a ver si me sale pero a mí no me salió la primera noche de cogí el móvil y yo me quedé muy extraño dije que es raro que no me salga el modo noche cuando pongo la cámara gran angular tal vez tal vez sea así no esté ajustado lo mejor el modo noche para cámara gran angular pero me pareció muy extraño me pareció muy muy raro así que ha sido el punto de la cámara una cámara muy buena pero que podría ser bastante mejor para mi gusto si venís de android en cuanto a interpretación de colores pero aún así lo que decir que si os usuarios de iphone asiduos posiblemente estaréis acostumbrados a que la cámara sea así con colores bastante acercarnos a la realidad por así decirlo siguiente punto es también va a sorprender bastante la pantalla la pantalla la pantalla aquí tengo que hablar y tengo que ser bastante claro lo primero que la cámara la pantalla no es mala no es para nada mala no es una mala pantalla pero lo que no me gusta de la pantalla es que la pantalla no sea o led porque la pantalla no es o led porque este móvil que es un móvil muy tope de gama el día en el año que salió obviamente aún sigue siendo un móvil muy premium por qué demonios apple no le puso una pantalla o led la pantalla se ve muy bien vale podéis ver cualquier tipo de contenido es una pantalla muy grande es bastante grande no me acuerdo cuántas pulgadas tenía pero bastante grande podéis ver cualquier cosa que se va a ver bien pero por qué apple no le puso una pantalla o led como el 11 pro y como después sí que hizo con el iphone 12 normal le puso la pantalla o led esta pantalla es una pantalla y retina no sé qué como suele decir apple pero es una pantalla lcd ips es una pantalla ips vamos a ver esta pantalla ips la podéis encontrar en cualquier android de gama media lo que pasa es que es una pantalla ips obviamente ajustada por apple y de las mejores pantallas ips que os vais a echar a la cara vale es una pantalla ips exquisita pero mi única queja aquí es que podría haber sido una pantalla mil veces mejor podría ser una pantalla o led como la del 11 pro una pantalla como la del 12 también o led entonces no entiendo por qué al 11 dijeron no para el 11 una pantalla ips lcd para los que no sepáis cuál es la diferencia básicamente es que con las pantallas o led estos colores negros son negros de verdad aquí es como un gris pero estos colores de color negro en una pantalla o led apaga los píxeles y se ve negro negro puro y duro aquí es como una especie de gris muy apagado no lo vais a notar posiblemente con la cámara pero bueno es una pantalla muy buena en condiciones de exterior se ve todo en ningún momento vais a decir uy me falta brillo para nada se ve bien en exterior y en general se ve bien pero mi única queja es que podría haber sido mejor y podría haber sido básicamente o led podría haber metido una pantalla o led mil veces mejor que esta lcd ips pero como os digo posiblemente sea la mejor pantalla lcd ips que os vais a echar en la cara en toda vuestra vida para mí es la mejor pantalla e ips que he visto es la mejor está muy bien ajustada se ve espectacular se ve muy muy bien se ve muy bien pero mi única queja como os digo estamos en el punto de cosas mejorables es que podría haber sido mejor y ser una pantalla o led y ahora vamos a pasar ya con el último apartado del vídeo vamos allá bueno aquí estamos ya el último apartado del vídeo las cosas muy buenas habrá gente que habrá llegado a este punto del vídeo y estaría diciendo joder a este chapal no le gusta el móvil para nada el móvil me parece espectacular y lo pienso utilizar como móvil personal durante bastantes años pero yo soy una persona muy crítica en cuanto a buena tecnología me gusta verlas al detalle y no me gusta ser conformista la verdad yo si tengo que darle palos a una cosa porque creo que podría ser mejor bueno pues lo hago y punto aún así como os digo para nada el móvil me gusta pero me gusta ser también crítico con lo que podría haber sido mejor y bueno cosas muy buenas cosas muy buenas del móvil lo primero que tengo que decir los materiales el móvil es muy premium vale tú lo coges lo coges el móvil sobre todo si le ponéis una funda pues el móvil es muy grande y robusto pero sin funda los materiales son muy buenos vale tú lo coges y dices uff se nota un móvil muy bueno no sé si esto es creo que es de aluminio si mal no recuerdo pues tenemos aquí este fondo como de cristal así cristal tipo plástico pero creo que es más cristal y los materiales pues como os digo son muy buenos son muy buenos materiales el móvil se nota muy muy premium a la mano y si le ponéis una funda al ser un móvil ya así un poco grueso y grande se queda como un móvil muy robusto es un móvil bastante pesado y robusto y como os digo los materiales son muy buenos y se nota un móvil muy duradero a la mano muy muy duradero y sobre todo si le ponéis una funda es un móvil tanque básicamente siguiente punto el face id el face id es espectacular vale es espectacular incluso en la cama estando de noche de día con gafas da igual da igual lo que hagáis el face id va a pillar bueno a ver os va a pillar yo ahora mismo tengo delante de mi cara una cámara gigante es normal que no me lo pille pero si ahora mismo lo levanto así pim ya está es espectacular estoy en la cama estás tumbado así como sea de noche de noche solamente con el ínfimo brillo que tenga el móvil así en la cama te lo pilla a mí me lo abre es espectacular yo no sé cómo lo ajustan también pero es espectacular además el face id lo podéis utilizar para cualquier cosa de seguridad para entrar incluso al whatsapp al banco a lo que sea face id es un plus muy muy grande de los iphone a día de hoy es muy cómodo utilizar y es muy bueno es muy bueno para mí es el mejor desbloqueo de pantalla que he utilizado y que básicamente voy a ver porque en android no he visto tanta fluidez a día de hoy siguiente punto y aquí quería llegar ya la fluidez del sistema es alucinante es alucinante estoy seguro de que mucha gente como yo que venís de android y cogéis por primera vez un iphone vais a flipar vais a flipar con ios y os es alucinante lo rápido que va es ultra fluido mirad qué animaciones mirad esto mirad esto qué móvil android os hace esto ninguno ninguno y encima sin pestañear abrimos cualquier aplicación el móvil va a ir siempre súper rápido en ningún momento va a dar ningún tipo de lagazo es ultra fluido las animaciones son súper súper fluidas muy muy fluido el móvil como podéis ver mirad esto también qué móvil android hace eso tan fluido por favor ninguno absolutamente ninguno ninguno es que esto es es alucinante cuando te empiezas a utilizar el móvil en el día a día te das cuenta de cómo es ios de rápido y de bueno la verdad es que es muy muy bueno cómo funciona yo me quedé muy sorprendido porque venía de android y me quedé flipando al utilizar ellos me quedé flipando en cómo va el sistema de fluido y de bien y esto cuando cuando probéis un iphone por primera vez si venís de android como era mi caso os quedaréis flipando en cuanto a la fluidez de ellos así que ese es un punto también muy importante a tener en cuenta del móvil muy positivo además además por cierto que aquí se me olvida que este móvil le ha llegado ios 15 yo no lo he actualizado porque estoy esperándome por si acaso sale algún tipo de fallo o buge en ios 15 sigo en 14.8 pero este móvil se va a seguir actualizando con los siguientes ios hasta el infinito y más allá el soporte que da apple esto no es rebatible no es rebatible es impresionante el soporte que da apple a sus teléfonos es impresionante es impresionante este móvil va a llegar a ios yo que sé este móvil va a llegar a ios 20 pero pues perfectamente perfectamente porque estamos con un móvil que tiene 4 gigas de ram y con el chip a 13 que le va a dar de tiempo hasta el infinito y vas allá le va a dar de tiempo a apple para poder actualizarlo en cuanto potencia y en cuanto rendimiento del móvil así que ese es un punto muy muy bueno del móvil siguiente punto muy bueno la cámara de vídeo esto sí esto sí que me gusta la cámara de vídeo es buenísima es absolutamente buenísima si sois como yo creadores de contenido y sois gente que no os queréis gastar más dinero en una cámara de vídeo para hacer un boxing o lo que sea como yo que siempre he utilizado las cámaras de mis móviles este móvil es el perfecto es el perfecto os va a encantar aquí tenemos la configuración 4k 30 fps que os digo es que se veis espectacular hd 30 o hd 60 con hd quiere decir 1080p vale como os digo la cámara es absolutamente increíble la cámara de vídeo con esto puede grabar cualquier tipo de unboxing de la mejor forma posible vídeos por la calle blogs lo que sea la cámara es muy muy buena la cámara de vídeo la única cosa que podría decir sobre la cámara que se me ha habido comentar en el apartado anterior de la cámara de fotos es que este móvil tiene un modo de belleza automático no lo podéis cambiar es así como lo hace el móvil muy exagerado cuando hacéis un selfie cuando hacéis fotos a gente se ven muy muy bien se ven muy bien pero en este móvil nunca nadie va a salir mal nunca te suaviza la cara un mogollón y te deja como la cara de un chiquillo no sé es muy exagerado lo que tiene de modo de belleza es automático se ve muy bien porque te ves en la foto y dices joder que bien salgo pero es porque el móvil te ha puesto un millón de filtros de forma automática no sé no sé eso está muy bien habrá gente a la que le gustará mucho a mí bueno voy a decir no me molesta me saca muy bien en las fotos porque por esos filtros pero bueno es una cosa que tengo que decir porque no es 100% lo que tú estás realmente saliendo pero el móvil te pone un millón de cosas para que salgas bien eso es una cosa a tener muy en cuenta pero el móvil te pone un montón de cosas para que salgas bien la cara muy suavizada el pelo también incluso suaviza un poco no sé son los procesos que tiene muy para hacer fotos no se pueden cambiar como os digo otra cosa también muy importante aquí habrá incluso gente que no se esperará que diga esto la batería del móvil la batería del móvil muchísima gente de comprármelo me decía que era una batería horrenda que no te llegaba ni al final del día y de verdad yo no sé esa gente qué clase de uso tiene el móvil qué pasa lo tenéis todo el día encendido o qué a mí el móvil me ha llegado al final del día perfectamente sin ningún tipo de problema lo he utilizado un montón en tiktok en instagram en youtube de todo y me ha llegado perfectamente al final del día sobre todo cuando tenía lo mejor un 30 le ponía el modo de ahorro y el móvil me gastaba menos que un mechero y me llegaba perfectamente al final del día así que no sé la gente que dice que la guardia de este móvil dura poco no sé qué uso del móvil tiene no lo sé porque yo incluso he jugado he entrado a tiktok he entrado a cualquier red social he estado en youtube he estado en twitch y el móvil me ha llegado perfectamente al final del día eso sí os tengo que decir posiblemente este móvil si lo compréis recondicionado os vendrá un cargador de 5 vatios con él y eso es una cosa que comenté en el unboxing que os he dejado por aquí os recomiendo encarecidamente que os hagáis con un cargador de estos vale con este un cargador de 20 vatios oficial de apple vale aquí lo tenéis usbc la salida es usbc es un poco raro porque compras también un cable aparte para que vaya con el iphone pero vale 25 pavos y es tremendamente bueno el móvil carga súper rápido y nunca os vais a quedar tirados al salir de casa porque de repente ostras no tengo batería no me da tiempo cargarlo porque tengo mi cargador de mierda de 5 vatios de verdad este es un cargador muy muy bueno y yo lo veo la verdad es que algo indispensable si desde hoy tienes un iphone porque en la caja esto ya no os viene en la caja de un iphone oficial esto ya no os viene y lo tenéis que comprar aparte así que os compréis aparte un cargador que sea este que sea este incluso si os viene un cargador de 5 vatios en cualquier móvil recondicionado de segunda manos os recomiendo que ese cargador que os venga de 5 vatios lo tiréis a la basura o lo tiráis a vuestra mochila de la universidad si vais a la universidad lo tenéis ahí por si acaso y os compráis este para casa porque el cambio es brutal se gana en calidad de vida un montón porque nunca vas a depender de la batería de tu móvil para salir de casa es 10 minutos antes pim pam cargado venga me voy y ya está lo veo algo muy muy importante a día de hoy tener un cargador bueno y como dije en el vídeo del unboxing si tienes un móvil bueno ten un móvil bueno de verdad y cómprate un cargador acorde y no estés una hora y media para cargarlo por favor que estamos en 2021 eso es algo que comenté en el otro vídeo y lo veo algo igual de importante a día de hoy así que ya final del vídeo conclusión conclusión es un muy buen teléfono muy buen teléfono le he dado le he dado palos porque bueno yo soy muy crítico como os he dicho yo aquí no me callo a mí es una cosa de un móvil no me gusta pues lo voy a decir me da igual que vengan fanboys y gente rebatirme es mi opinión más sincera y clara sobre este móvil he dicho cosas que me parecían mal pero que no era porque me parecían mal sino porque son cosas que son mejorables que podrían haber sido mejores como por ejemplo la cámara de fotos que los colores a mí no me convencen los colores que saca luego se pueden editar súper bien en la galería eso chapó y la pantalla podría ser también o led podría haber sido pero bueno conclusión este móvil es perfectamente usable 2021 si perfectamente y es un gran teléfono un gran gran teléfono sobre todo si venís de android y queréis probar un teléfono iphone es el mejor es el mejor yo lo he hecho así y es el mejor para entrar por primera vez a la familia de iphone así que lo recomiendo carecidamente y sobre todo si tenéis la duda entre comprar este y un 12 normal yo sinceramente me cogería este es que no veo ninguna mejora sustancial en el 12 aparte de que la cámara sea un poco mejor y que la batería también a lo mejor dure una hora más o que dure un poco más no veo ningún tipo de diferencia aparte de eso y la pantalla que la pantalla del iphone 12 normal es oled pero si no sois gente muy refinada o no sois gente que a lo mejor va a estar todo el día viendo vídeos no es algo que os haga falta necesariamente tener una pantalla oled o una pantalla mejor que esta así que hasta aquí el vídeo si os ha gustado dadme un buen like y ponedme en comentarios qué opináis sobre este iphone 11 en 2021 y si vosotros lo compraríais y por cierto recordaros que tenéis en unboxing y primeras impresiones de este móvil en backmarket así que adiós y hasta el próximo vídeo